Querido amigo, yo no sé lo que te ha dado Buenas tardes, tengo usted señorita, le escribo por bonita Le escribo para pactar con usted una cita Me mantendré dispuesto, ojalá conteste por supuesto Le mandaría una foto, pero quiero que se intrigue Si soy de apuesto, apuesto por el resto de esos momentos Que pasarán, serán más lindos que esto, lo prometo Y volverán, ni se sentirán los días, pues los minutos nos volarán Y que al perdernos con miradas, con un soplo nos contarán Que usted pensaría que esto podría ser un arranque Pero me decidí, después de mil hojas, que arranqué Porque el mañana es incierto, encontraría agua en el desierto Para saciar tu sed de amor, y en el calor te refresque mi viento Mirarte ante la lluvia y tu luz crea un arco iris Calmaría tu bilis, te vigilaría como cámara en show release No un día de amor, no, te lo brindaría por años No avanzaría el contador de tus lágrimas por daños Será una ilusión el día en que llegue Evitarte a soñar y a volar, imaginando los instantes que serían realidad No te ofrezco amor de verano, será del bueno, del sano Del que toma dos de la mano, así sería nuestra verdad Que lindo fuera, correr con mascotas en pradera Una fogata, buena cena y una casita de madera Porque lo más lindo de ti se encuentra dentro o no afuera Estás tan segura de ti que estar frente a ti hará que fuera Pero aquí estoy señorita, disculpe si no avisé de esta cita Soy uno más que la invita, espero mi postal se dé su agrado Disculpe si mi corazón palpita, pero es que, ahí dijo Eres lo que había esperado No es raro verte caminar Y al ver la gente susurrar Ya mi paciencia terminó Voy a robar tu corazón Cierro los ojos y estás aquí Una esperanza es mi verdad Es un misterio tu sentir Te pido una oportunidad Señorita Señorita, Dios tiene un plan para todos en este mundo Yo tengo uno para usted, solo permítame un segundo Yo le explico, relájese mientras le sirvo un trago Sepa que soy caballero, aunque mi aspecto es el de un vago Señorita, sepa que este corazón festeja Cuando me acerco y le sugiero que haríamos linda pareja Si me deja bien, no soy el mejor postor Y es que con esa belleza se arrepentiría un pastor Señorita, con sus dedos cura las enfermedades Como E.T. es una diosa igual que Nefertiti Sonríe y colorea la vida igual que un graffiti Y está siempre en mi cabeza de sorpresa como el confeti Señorita, no es broma Yo por respirar su aroma Me pondría mi mejor ropa y me entrenaría una maroma Míreme enamorado Me dilata las pupilas Cuando está allí tan bonita Siento que me faltan pilas Señorita, usted me gusta Es como mi anestesia Yo la busco entre sus clases los domingos en la iglesia Sé bien que no es fácil que vaya conmigo al cine Le prometo no mirarle las pompis cuando camine Señorita, lo que pasa es que la imaginé con alas Desde entonces la miro y siento poder esquivar balas Yo le he dedicado hasta canciones de sin bandera Pero con qué valor volar sin alas, sin cartera Señorita, ¿qué le gusta? ¿Qué música oye? Muy bien, ningún problema, escucho rap, no le incomoda Entonces, ¿qué? Vamos preparando boda Quieres ser mi novia No es raro verte caminar Y al ver la gente susurrar Ya mi paciencia terminó Voy a robar tu corazón Cierro los ojos y estás aquí Una esperanza es mi verdad Es un misterio tu sentir Te pido una oportunidad Y al ver la gente suscríbete Y al ver la gente suscríbete Y al ver la gente suscríbete